En realidad es el comienzo de la semana de turismo, semana santa, semana de la tradición y bueno, tenemos más de 100 eventos en todo el departamento hoy sábado, ahí acá en Colonia La Paz está Sabores de Pequeña Europa esos sabores tradicionales, esa gastronomía única que tenemos en la fusión de varias comunidades también tenemos en Valencia la feria artesanal que se hace los sábados en La Viña tenemos el mercado de la tierra, luego en la Plaza de Toros está Pinta Birra para arrancar el sábado con todo de la semana de turismo que la verdad que se ha hecho mucho esfuerzo hay más de 100 actividades en todo el departamento de toda esta semana Obviamente el día acompaña Sí, el día está precioso, la gente necesita salir y salir al aire libre esta plaza es hermosa en Colonia La Paz la verdad que es un gran día, estamos muy contentos de todo lo que está pasando y como director recorriendo distintas zonas Sí, bueno, tenemos, vamos a estar toda la semana recorriendo las actividades es importante para nosotros que esto suceda de la mejor manera y para eso hay que estar, hay que recordar Muchas gracias, Mauricio Gracias a vos, Rubio